Bueno, voy a hacer un comentario breve para tratar de resumir mejor, más comprensible lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo básicamente es que más importante, más importantemente que ver al aborto en términos de que sea legal o que sea prohibido el aborto y basta y nada más, que sea visto como una oportunidad que se encuentra en este momento en manos de la ley para devolver a la sociedad la ausencia del padre. O sea, que el aborto represente de cierta manera una oportunidad, o sea, que esto es más importante. El tema del aborto legalmente toma una posición protagonista en el poder que se encontraría de repente entre los legisladores para mejorar la calidad social del país. O sea, en cuanto concierne el padre con respecto al desarrollo de los niños, al liderazgo en la sociedad, a la responsabilidad hacia la sexualidad de la especie, de la sexualidad en una cultura, en una sociedad, hacia el embarazo, hacia su papel como la otra mitad, digamos, de la especie y también como una persona mejor educada, más capacitada para corregir y para llevar adelante con mejor fuerza moral, un sentido. Por eso, todo se relaciona, de alguna manera, todo se relaciona a través del aborto al hombre, a la debilitación del papel del hombre en la sociedad. O sea, que de cierta manera el aborto es una oportunidad para volver a posicionar la columna en el lugar óptimo del edificio, digamos, para que ese edificio tenga más fuerza. Entonces, si bien el aborto tiene que ver en este momento con una situación de muchas mujeres, por su momento de embarazo, como temática más grande que incluye esa situación hacia el futuro, más importantemente. O sea, en cuanto a qué va a ocurrir con el aborto en los años venideros, en vez de pensar en lo inmediato o en lo pasado. La ley tiene que mirar hacia el futuro. Creo que esto se comprende. La legislación, las leyes de las naciones, es para dar forma. Y si damos forma a algo, es para el futuro, no es para la causa. O sea, imagínense si las leyes serían el resultado de lo que hemos hecho en el pasado. O sea, no tendríamos ojos mirando hacia adelante. Bueno, entonces, al devolver el padre a la situación del aborto, según la ley, quiere decir que le estamos dando una nueva configuración a la sociedad. Hacer, por ejemplo, que la mujer que quiere abortar se le facilite totalmente, legalmente y médicamente, con el mejor acceso gratuito a la salud para que ese aborto pueda ser hecho en el calibre más alto en todo nivel. Pero para que pueda transitar ese camino, deba incluir desde el principio el padre. Y eso quiere decir que podría decir, no sé, no me violó. Ahora, si me violó, bueno, eso inmediatamente se convierte en la responsabilidad del Estado de encontrarlo y traerlo a la situación. Porque así de importante tiene que ser la concepción de un niño. Entonces, la mujer va adelante con el proceso. Pero en el caso de la violación, ocurriría eso. En el caso de que fue un revuelque en la playa, en Mar del Plata, durante el verano, bueno, tiene que proveer nombre, tiene que, o sea, tiene que responsabilizar la presencia, se tiene que hacer presente el varón de ese embarazo. Si no sabe cómo encontrarlo, entonces el Estado lo tiene que ir a buscar y traer hacia una situación de testimonianza de ese. Porque es como si, hay que mirarlo un poco como que el bebé también es asunto, por no decir propiedad del varón, que fuese, sea violador, sea lo que sea. Por ahí la mujer fue la que violó al hombre. Un poco improbable. Pero, ¿qué pasaría si la mujer fuese y después se presenta en una situación de que quiere abortar? Eso nunca lo consideramos. ¿Qué hubiese sido? ¿Qué pasaría? Vamos a dar el ejemplo de que, sí, la mujer lo emborrachó al hombre porque quería acostarse con él y que realmente no sabía lo que hacía. El hombre terminó, bueno, y terminó embarazada la mujer. Cuando el hombre se recompuso, no supo dónde fue a parar esta chica. Resulta que la chica quedó embarazada. Y si el hombre realmente quiere ese bebé, y si el hombre quiere tener ese hijo, ¿qué pasa? No existe esa mitad. Hay toda una mitad ausente, pero es una mitad que se amplifica en la educación de los niños, en la responsabilidad del colegio, en el divorcio. Es una carencia inmensa. No estoy diciendo que tengamos que ser un país musulmán. Demosle el carácter y la forma que sea, según nuestras preferencias, o nuestros valores, o nuestros principios, dichos y hechos según nuestra interpretación, pero que vuelva al hombre, que vuelva al hombre a la situación, en este caso del aborto. En el caso de los niños, para dar un ejemplo y concluir, el Estado tendría que pensar en el desarrollo del niño. Si el Estado pensara en el bienestar y el desarrollo del niño, ante una situación que padres empezaron creyendo que iban a ser padres y después nada que ver, bueno, la ley, la mentalidad legal del Estado tendría que ser una que crea, configura leyes para que estén en buena relación los padres para el bienestar de los niños, para que ese niño pueda tener dos padres que de alguna manera tengan por lo menos una relación civilizada, de amigos, comunicados, como es en el peor de los casos. Nunca, nunca que sea una opción fácil que el hombre pueda mandar un cheque desde otro país y que esa mujer, bueno, no, siempre se tiene que... O sea, hay una cosa que las chicas de estos movimientos no consideran. El niño tiene derecho a tener una madre y un padre. Eso es algo que la cultura americana, por ejemplo, en Estados Unidos, han completado, no en todo el occidente, porque venimos... Esto es toda una cosa que viene amplia, ampliamente carente de 50% de su contenido en el occidente. Hace mucho tiempo, o sea que hay, por ejemplo, ideas con respecto a... Bueno, los transexuales que quieren adoptar niños, ¿no? Y que dicen que tienen el derecho a ser gay y tener niños, bueno, sin entrar en todo ese tema. Bueno, acá hay una parte que nadie está considerando. El niño que van a adoptar en Cambodia nació con derecho a tener una madre y un padre. Y este derecho a tener un hombre y una mujer como padres no es un ideal. No es una cosa que podemos configurar con razonamiento lógico según nuestra precoz y audaz inteligencia. Para nada. Esto es algo que está configurado en la forma en que evolucionó la mente, la neurología, la psicología descubrió esto enseguida, que los niños se forman, empiezan a aprender a relacionarse a los demás y a tener una perspectiva sobre sí mismos, sea hombre que mujer, con respecto a la sociedad a través del hombre y la mujer. La psicología clásica no estaba equivocada cuando vio las primeras piedras fundamentales de la psicología, o sea, los principios. Llamémosle freudiana clásica. Bueno, no, para nada. Y bueno, nosotros, Estados Unidos principalmente, agarró y dijo, no, pero vamos a verlo de toda manera completamente distinta esto. Y ahora uno puede hacer lo que quiere y puede convertir su cuerpo en un... En total somos todos como si fuésemos una película de robots, que podemos imaginarnos cualquier cosa. Así empezamos a construir ideales en una especie de construcción social y luego a educarnos y a pensar con respecto a lo que todavía es una vida orgánica creada por la evolución, por la vida, aplicarle cosas que construimos según una construcción de lógica. Y hemos terminado en lugares, o sea, completamente por otro lado. Es todo un tema muy fascinante. Y la termino acá, la hago bien corta porque se entiende más o menos lo que estoy diciendo. Por lo tanto, para mí, la mejor manera de solucionar la situación del aborto es que la... no que sea legal o que no sea legal. Sí, que sea legal, pero no porque tenga que ser legal, sino porque es una oportunidad para introducir, reintroducir al varón en el evento del embarazo. Entonces, es legal, pero viene con ese requisito. Viene con el requisito de que el hombre tiene que estar presente ante el doctor, ante todo lo que requiera el Estado para que se facilite médicamente a través del sistema de la salud ese aborto. Parece inocuo, va a ser seguramente... De repente alguien se va a dar cuenta de una situación difícil o que se siente que no va a tener tanta libertad. Pero, en realidad, es una idea bastante pasiva. Es radical, es distinta. Pero apunta a que, siendo esa la configuración y la forma de entenderse cultural y socialmente la situación de aborto, va a ser... va a traer una transformación a la sociedad en el futuro. Donde ya los jóvenes, el hombre que está entrando en la sexualidad, ya no se va a ver más como que puede ir a un campo a plantar sus semillas y borrarse, sea violador, sea playboy, sea lo que sea. O padre que se arrepintió, o padre que no le interesa la familia, ni se relaciona con los hijos, trabaja, trae el dinero, y tiene un amante en el apartamento. Y la mujer es una colección de tazas que está criando a los hijos en el apartamento. O sea, todo esto que nosotros, en parte, somos culpables porque hemos dado una comprensión a la relación entre hombre y mujer, como es, ya va a ir cambiando, sanando, transformándose. Y el lugar donde empezar es ahora. O sea, no podemos avanzar de esta manera, llamémosla, feminísticamente, para tratar simplemente con el aborto para que sea algo que la mujer pueda hacer libre y sin ningún tipo de responsabilidad. Y así van a estar contentísimas. Y después volver dentro de... O sea, y después tratar cuando nos demos cuenta algún día que estamos totalmente desviados y es un desastre, que todos los problemas, cuando vuelva, esperemos que vuelva el ciclo, todo un giro completo, y nos demos cuenta que problemas en la sexualidad, en la familia, en el trabajo, en el respeto del Estado hacia la sociedad, y todo partió de un desequilibrio, un desriel, un descarrilamiento en la lógica civil con respecto a los géneros, al papá en su lugar, en la sociedad, etc. Y después también, o sea, bueno, se podría también volver y corregir todo, no sé la verdad por qué es tan importante que se haga ahora, no sé, porque creo que, bueno, es tan importante que se tome ahora la oportunidad porque sería el primer paso, empezando por el primer paso necesario, empezando por el número uno, empezando por el número cero y siguiendo con el número uno, y luego con el número dos. Por eso quizás sería lamentable que no aprovechásemos la oportunidad de... Es muy simbólico, es muy fuerte, es algo realmente si la Argentina hiciese esto, que sería distinto en Occidente. O sea, sería el primer país que de repente hablaría de la importancia del padre en las situaciones de aborto y de embarazo, y de que su ley sería distinta a los demás países del occidente, en este sentido, a que sí, se hace lo moderno, pero a la vez se hace de una manera orgánica, real, bien fundada, conduciente a que... a traer un fortalecimiento de la sociedad, no a continuar a debilitar la forma natural del ser humano. Espero que haya salido más o menos bien.